¿Para qué se casaron? ¿Para qué se amarraron? Ustedes como Paño y Ramón siempre están peleando Se tiran los platos y ya no quedan sillas El perro y el gato, vaya que familia Pasando la luna de miel, insulto, bronca, piñazo ¡Qué parejita feliz! Cada hora un galletazo ¡Qué parejita feliz! Cada hora un galletazo La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Insulto, bronca, piñazo! ¡Qué maldita esta mujer! La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Me tira los platos la silla! ¡Qué demonio de mujer! La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Qué demonio de mujer! ¡Se parece a Lucifer! La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Vaya! ¡Anda! ¡Vaya! ¡Anda! Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Me tira el perro y el gato! ¡Qué demonio de mujer! La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Insulto, bronca, piñazo! ¡Qué demonio de mujer! La casa se va a dar el caramba con su mujer ¡Ahora sí!